vídeo patrocinado por cartmarket la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de acá he pensado y si juntamos las cartas que hemos estado jugando los últimos días en un mismo mazo bueno realmente este listado no es mío es de un loco que lo ha creado y lo veo bastante sinérgico y llevamos cartas que hemos jugado los días previos como el caso de godric para los mazos rojos agresivos pero también cartas como sir genji en los mazos de artefactos en general o de contadores más uno más uno que hemos estado jugando y sobre todo la más llamativa de todas estas cartas que es el caldero de almas de agatha una de las cartas de mayor precio de mayor valor de la colección aunque aún en estándar no está brillando y no está explotando pero vamos acabar haciéndolo seguramente porque es una carta con un potencial gigante sobre poder exiliar cartas de los cementerios poner contadores más uno más uno dar habilidades a tus criaturas etcétera etcétera la verdad es que es demasiado como para que al final no acabe viendo juego esta carta tan interesante lo de sir genji ya sabéis que es una carta muy buena que está viendo poco juego pero porque no hay planes walkers el día que haya planes walkers esta va a ser una de las mejores cartas del formato y godric sí godric sí que se está jugando muchísimo porque los mazos rojos agresivos pues es como lo juego y te gano básicamente no es muy buena y está viendo muchísimo juego vale entonces dónde está el combo qué habilidad activada quiero dar con el caldero de almas de agatha no es que sea un combo definitivo ahora no es un combo pero dónde están aquí las cartas más valiosas para el caldero obviamente una de ellas es sir genji pero otra también puede ser godric de acuerdo había activada la de los dragones bien pero sobre todo adicta al peligro de goldaren que te permite sacrificar una criatura y haces daño igual a su fuerza por tanto por ejemplo con un godric que tenga 3 4 5 6 de fuerza o si es genji que tenga 4 5 6 de fuerza esta adicta al peligro de goldaren exiliada con un caldero de agatha se hace muy muy interesante y una win condition total porque puedes hacer el daño a cualquier objetivo al rival a un planes walker a una batalla a lo que sea entonces qué te parece una carta como automata de retales que crece según vas jugando artefactos 6 6 7 7 mira pues te la sacrifico te la tiro a la cara con la habilidad adicta al peligro de goldaren vale además ella misma tiene contadores más uno más uno bien llegamos también de criatura sibarita de goldaren por una sencilla razón por una ficha de sangre que es un artefacto y que puedes sacrificar para robar descartar y robar mejor dicho para obtener un poquito de ventaja de cartas hace un punto de año al entrar en juego la verdad que es una carta que bueno pues tiene bastante lógica bastante sentido además al sacrificar la ficha de sangre como es un artefacto le pones un contador al sir genji como que todo tiene sinergia todo tiene todo tiene sentido y todo cuadra y todo lo demás ya son cartas útiles por ejemplo tenemos sobre tensión excelente removal te permite sacrificar artefactos con lo cual perdón es decir genji va a crecer vale una carta muy buena como removal también pasa lo mismo con incendiar la torre te permite sacrificar ficha artefacto o encantamiento así que lo mismo además exhibe la criatura si la mata hace daño a criatura y planeswalker al igual que la sobretensión hay pocos planeswalkers actualmente pero bueno siempre hay que tenerlo en cuenta el sintetizador es un artefacto que entra en juego que puedes además sacar ventaja de cartas es un 2x1 por sí mismo e incluso 3x1 o 4x1 si pones el samurái y juegas todas las cartas posibles que puedes jugar con él ya lo hemos jugado muchas veces y la mesa de investigación de misera es lo mismo artefacto barato que entra en juego que dispara por tanto habilidades del mazo que puedes sacrificar para dar ventaja de cartas todo muy muy sinérgico con habilidades de entrar en juego como automata de retales o de morir como sir genji y además que puedes jugar en varias ocasiones o jugar y sacrificar o lo que sea me encanta me ha volado la cabeza el mazo y creo que puede ser realmente muy bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo lista completa del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y como siempre de las tierras no hay mucho que decir un par de mierex que pone artefactos la tira legendaria de kamigawa que no estorba y puede aportar ojito que las fichas de espíritu son incoloras pero no artefactos todo lo demás montañas y un par de copias de frenesí de los acechabrujas para tener un poquito más de defensa o de removal contra posibles bloqueadores o criaturas agresivas del rival o lo que sea o problemas que nos podamos encontrar esto hace cinco matase oldrets es una muy buena carta y por eso hay que jugarla vamos a por ello vamos a ver no creo que sea el mejor mazo del mundo pero me ha llamado mucho la atención y dicho justo es el mazo que estaba buscando porque combina muchas de las cartas que hemos estado jugando en los últimos días de contadores más uno más uno de artefactos mono red las mete en una cosa totalmente distinta y además original e interesante vamos a ver si conseguimos ganar partidas que es quizás a veces en lo más difícil hay que tener hay que ser positivo vamos a ver salimos nosotros no es la mejor mano del mundo pero bueno podemos salir de segundo turno con el silgenji o si el rival juega algo pequeñito incluso a lo mejor podemos aprovechar este incendiar la torre y matarlo obviamente de primer turno nunca 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 hagas el sintetizador experimental perdonadme sintetizador experimental que mala suerte habernos robado las igualidades a uno turno verdad habríamos tenido jugada ya de primer turno y no lo vamos a tener vale azul blanco soldados azul blanco negro esper de control esper midrange pues no lo sé pero lo sabemos en breve vamos a atacar primero antes de nada a ver si el rival tiene una anti criaturas no vale pillas tres vale perfecto empezamos ya con el sintetizador así vamos a hacer el sintetizador mala suerte será que salga justo otro godric con este sintetizador no hemos jugado a tierra de turno o sea que si el rival tiene un contra hechizo podría gastarlo en el sintetizador no lo hace vale si me da una tierra me pareciaría correcto mira un automata de retales perfecto a lo mejor el counter que creo que tiene en mano se va a ir el automata de retales supongo que sí porque hay que aprovechar los contra hechizos de este estilo en los primeros turnos así que sí vale pero vamos pegando de tres en tres con sir genji de momento no está mal el rival creo que tiene anti criaturas y contra hechizo pero no ha querido matar el sir genji para ver qué jugábamos y aprovechar el el sintetizador experimental bien fijaos y con incender la torre podemos sacrificar el sintetizador y obtener ventaja de cartas y matar esa cosita por ejemplo la verdad es que el mazo es ultra sinérgico en ese sentido posiblemente voy a optar por hacer otro sintetizador y ver qué sale y ver qué sale que nos puede valer casi cualquier cosa como por ejemplo esta tierra de aquí ya hemos sacado un poquitito más de ventaja de cartas ahora mismo creo que lo mejor sería hacer si varita bueno a ver por poder podríamos hacer godric y empezar a pegar de cuatro en cuatro volando y dejar el sir genji pues ahí pues un poco un poco la espera para el siguiente turno porque hay un bloqueador que nos fastidia no así que bueno obviamente no atacaremos con sir genji el rival si tiene anti criaturas tiene que gastarlos en godric y anuncio de la boda por cierto por parte del rival que está jugando a qué nos enfrentamos mazo de control o mazo mid range no juega nada tampoco en este tercer turno cuidadito que viene la dicta tiene dos bloqueadores por tanto es bueno el sir genji puede valer nos puede valer nos todavía no es el fin del mundo y de hecho yo diría que lo voy a hacer voy a hacer incender la torre negociando sobre uno de los dos tokens y a ver si el sintetizador nos da ventaja de cartas otra vez alguna carta que necesitemos al menos para que no nos pueda bloquear el sir genji y matarlo pues mira otra tierra pura ventaja de cartas que acabamos de sacar vale sir genji queremos otro no de momento yo creo que no una caldera estaría bien de agata y ojito la dicta y la vida de la cadera vale podemos jugar tierra de turno no hemos jugado ningún permanente todavía verdad pero esto pone dos permanentes que por cierto combina con godric al instante así que lo voy a jugar ya y fijaos la dicta el peligro de boldaren con esto el siguiente turno lo interesante y golosilla que puede ser yo creo que aquí hinchar al godric al menos los o sea al menos dos si no tres e incluso guardarnos esto en mano para el siguiente turno para tener dos permanentes en mesa el siguiente turno tampoco es tontería vale a ver que tienen que anticriaturas tiene no vale era evidente que alguna anticriaturas nos iba a acabar cayendo y no sería buena idea meter meter más criaturas en mesa pues tiene algún tipo de remodel masivo vale lo que sí voy a hacer es la mesa de investigación de misra y dar turno esto es hasta el final de tu siguiente turno de acuerdo la ventaja de cartas que nos da va a ser contador más uno más uno contador más uno más uno es decir está digital peligro de boldaren le damos la habilidad al sir genji y prácticamente ya es letal en el siguiente turno casi casi hagamos lo que hagamos no vale rafine de acuerdo 7 de vida le quedan nada más son muy poquitas vidas el rival ataca para hacer el confabular nos parece estupendo por tanto ahora mismo este sir genji ya huele huele bastante a letal de hecho seguramente ataquemos y el rival se va a ver forzado a bloquear bueno pues esta primera partida ha salido bien era una midrange por cierto era una expert midrange la del rival como podéis ver no era de control otro token más las criaturas crecen vale sacamos ventaja de cartas de la mesa contador más uno más uno así el genji o el caldero el caldero que ya sabíamos que que iba a salir se queda en la parte de arriba vale uy godric godric siempre está bien incluso más que el caldero verdad pero voy a elegir el caldero voy a elegir el caldero porque es la carta que quiero con la que quiera espérate nos queda una carta en mano no me quiero descartar aún no espérate si nos vale sí sí nos vales nos vale nos descartamos la sibarita porque como vamos a jugar el caldero el sir genji va a ganar la habilidad de la sibarita así que ahora mismo otro sir genji no gracias no necesitamos tanto ser genjis vale entonces robamos un godric pero en ese y jugamos el caldero activamos la habilidad del caldero exiliando de nuestro cementerio a la dicta el peligro de volaren y necesitas me falta un maná no me falta ninguna por el contador más uno más uno de este así que sacrificamos siete puntos de daño a tu cara y ha salido la partida perfecta y pasada que hemos ganado con el combo bueno combo no es un combo realmente pero bueno esa sinergia tan buena del caldero con sir genji te faltan siete vidas creo que te las voy a quitar de golpe con todo el combazo que te acabo de hacer que lo teníamos todo el todo toda la sinergia madre mía en el cementerio la de sacrificar en juego el sir genji pego siete te quedan siete parte mato de manera aún así fijaos que íbamos muy sobrados porque teníamos godric en mano mejor presencia en mesa que el oponente o sea muchísimo mejor a ver el rival se ha quedado un pelín atascado en tres tierras pero no olvidemos que era un expert midrange o sea que funciona con tres tierras es un mazo que nos ha jugado a rafine dos anticriaturas o uno al menos uno seguro el segundo creo que no en el anuncio de la boda contra hechizo anticriaturas rafine nos ha jugado cosas vamos quiero decir se ha quedado un pelín atascado es cierto a nosotros nos ha salido redondo tampoco nos vamos a engañar tampoco nos vamos a volver locos y esta mano es decente porque me gusta sobre todo un mazo de este estilo tener presencia en mesa cuanto antes y es justo lo que va a ocurrir el caldero de las almas sólo funciona con habilidades activadas de acuerdo las activadas son aquellas que tienen un coste al principio y luego dos puntos y luego el efecto vale bien sobre tensión si varite el rival que juega verde rojo negro posiblemente esta tierra está jugando únicamente en mazos domain de cinco colores con el arcángel de la ira atraxa fijaos que ya tiene cuatro tierras básicas cuatro tipos de tierras básicas mejor dicho subir al talla de bichuelas vale agata es un poco pronto para querer jugar esa agata no corremos no corre tanta prisa así que obviamente hacemos segunda si varita jugamos la mesa tenemos un poquito más de presencia en mesa y ojo 17 vidas de acuerdo ya se le quedan muchísimas vidas pero vamos pegando de dos en dos y tenemos otras formas de hacer daños así que no es un mal comienzo ya sé que no es el mazo sabe no es el comienzo más agresivo posible de este mazo pero como digo ya tenemos una presencia ya tenemos un poquitito de pegada con lo cual me conformo bastante vamos a vamos a jugar tierra de turno antes de hacer nada vamos a atacar como digo ya baja a 15 de vida ya tiene los cinco tipos de tierras básicas el oponente que le vamos a hacer no podemos hacer nada esto posiblemente se coma un pequeño contra hechizo pero bueno no pasa nada no pasa nada porque tampoco lo podemos aprovechar ahora mismo no problema de esta parte el problema de esta partida es que tenemos en mano todos los anticriaturas del mundo y el rival posiblemente nos lleve anticriaturas sólo lleve criaturas quiere decir o sea no tenemos un objetivo para sus anticriaturas o eso sí que me duele que gane tres vidas porque como decía si vamos pegando de dos en dos si el rival gana tres cada turno mal mal para nosotros muy mal vale lo bueno es que tenemos fichas de sangre con los cuales podemos robar y descartar no sé si guardar la mesa para más adelante o si robar y descartar para aquí el rival es fijaos que se vaya a ni más ni menos que seis tierras o sea el siguiente turno podría jugar una traxa o algo por el estilo atrás que podríamos llegar a matar sin demasiado problema voy a por ese motivo ya sé que gana muchísima ventaja de cartas por ese motivo voy a activar la habilidad de la mesa a ver qué es lo que nos da vale otra sivarita o un automata vamos a elegir un automata por tener un poquito de variedad de acuerdo y exiliamos del cementerio porque es gratis pues exiliamos algo que esa cosa de ahí no hay criaturas todavía así que nada vale robamos tierra voy a jugar al automata de retales y bueno pues aquí estamos un poquito un poquito vendidos esto está en el cementerio lo podemos desentrar cuando queramos y seguiremos más adelante y ahora nos descartaremos cartas con la ficha de sangre ya digo con un par de estas cartas podemos matar una traxa lo cual pues mira algo es algo no si lo juega lo malo es que la traxa le va a dar cinco cartas vale supongo que nos va a intentar matar el automata de retales verdad no nos quita el caldero interesante vale chachi pues ninguna pega en una pega una carta que no estamos usando el caldero el caldero es como decía antes una carta que ahora mismo en estándar no se está jugando mucho y no está explotando a pesar de ser una carta con un potencial gigante porque no tiene unos objetivos muy claros ninguna sinergias muy claras es cuestión de tiempo que salgan sinergias con esa carta o sea que tranquilos ya llegarán vale nos intenta matar al automata de retales y no podemos evitarlo porque no hay forma de que lo evitemos vamos así que va a ganar otra vez tres vidas que brasas que pesado aquí el rival tiene que pagar dos más y tiene el mana suficiente para hacerlo y no tenemos ninguna forma de evitarlo vale yo creo que es un momento para intentar profundizar algo en el mazo vale mi turno descartamos sobretensión yo creo así tenemos una de cada de hecho son 4 y 3 7 de año para mantener esa traxa que me da un poquito de miedo bueno vamos a intentar conservar seguro una sobretensión vale tenemos formas de matar criaturas lo que nos es si queremos matar criaturas claves es el gran problema de quitarme venga al incendiar la torre vale otra mesa de investigación de misra y robamos otro caldero más muchos artefactos que no necesitamos vamos a hacer el caldero hoy voy a exiliar una criatura del cementerio porque así ya está exiliada ahí está y ponemos un contador más unas un y madre mía otra inmovilización bueno pero el contador más uno más uno lo ponemos por cierto cada vez que está jugando inmovilización está robando una carta con el subir alto de habichuelas esta partida está casi casi imposible vale porque aquí el oponente ha ganado ganado bastante tiempo podríamos sacrificar esta mesa para jugar una tierra vale y elegir tierra pero mira voy a intentar no elegir tierra así que vamos a guardar esta mesa hasta el final de su turno a ver qué es lo que lo juega y ya tomaremos la decisión más adelante vale estamos lejísimos casi imposible que ganemos esta partida realmente ahí viene un aplastador arbustivo el cual puede atacar y bloquear porque tiene ya siete tierras afortunadamente lo podemos matar fácilmente y luego la virtud de la perseverancia va a ser relevante va a acabar siendo relevante porque el rival es que claro matarle el aplastador arbustivo habiendo una virtud de la perseverancia de exiliada pues como queda un poquito de rabia pero bueno es lo que vamos a tener que hacer desgraciadamente un godric podría estar gracioso no una adicta al peligro de goldaren podría estar graciosa si eso sí vale robamos tierra jugamos tierra de turno la sobretensión permitía sacrificar artefacto podríamos jugar la mesa de investigación para básicamente para matar bueno 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 matarlo con el frenesí también es cierto vale pues lo que voy a hacer es lo siguiente voy a nos llega para todo el mana verdad vamos a matarlo con el frenesí y ya está le voy a poner dos contadores más uno más uno a otra a la otra si vertida goldaren para tener un poco repartido los daños si tiene otras criaturas ahora pues que pesado no que pesado nos vuelve a jugar una tercera inmovilización de las líneas místicas haciendo objetivo al bicho al que le ponemos los dos contadores más uno más uno así que ahora no tenemos dos atacantes para matar al aplastador arbustivo así que estamos bastante fastidiados sabéis que uno tiene que saber reconocer su derrota fijaos que es claro aunque pudiese matar el aplastador luego lo va a recuperar con la virtud de la perseverancia el aplastador nos va a atacar a la batalla y la va a recuperar aceptemos la clara derrota que nos acaba de infligir nuestro rival de la cual no podíamos deshacernos así que vamos a rendirnos y así jugamos más partidas y así no perdemos el tiempo viendo cómo nos humillan a largo plazo además era cuestión de tiempo que acabas robando algo bueno y además estaba robando muchas cartas triple inmovilización bueno no está perdón perdón llevo un par de semanas que no levanto cabeza yo estoy malísimo estoy malísimo durante un par de semanas se me llega se me notará en la voz supongo bastante no vale mano nefasta mano que pide mulligan me la voy a quedar me la voy a quedar porque tampoco es una mano de mulligan mira el rival sale con mazo agresivo y al menos tenemos una sobretensión para matar su primera jugada con lo cual me conformo lo doy ya por válido por bien y bueno siguiente turno a lo mejor hacemos sintetizador experimental incluso jugándonos la un poquito a que salga algo de coste 1 porque luego ya de coste 3 o godric o adicta al peligro de voltaren pueden valernos vale lleva fundición de mira el rival se ven poquitas fundiciones uy no ha jugado tierra no ha jugado tierra para este turno no voy a jugar como os decía voy a hacer el sintetizador a ver si salgo de coste 1 que pena haber robado esto en el en este porque si hubiese estado en el top del mazo bueno sobretensión que no vamos a poder jugar porque solamente es hasta el final del propio turno verdad no es hasta el final de hasta el final del turno vale pues nada hacemos la mesa y fuera perdemos la sobretensión no lástima porque la sobretensión seguramente habría sido buena para matar alguna criatura del rival pero quería el tercer turno aprovechar a jugar carta de coste 3 aquí viene su godric seguramente o algo por el estilo si no juega nada alucinaré una pena porque godric lo podríamos haber matado con la sobretensión pero no se puede tener todo en la vida y vale ahora sí que es un buen turno para quedarnos enderezados y con el frenesí matar godric porque siempre hay una criatura de ataque mejor dicho por cada criatura que atacó este turno sean tuyas o sean del rival así que me voy a quedar enderezado este turno para matar a godric porque si no nos va a meter bastante presión a ver qué viene a continuación squeak otro problema grande en todo problemas todo problemas que nos ponen muy contra las cuerdas rápidamente matamos ese godric el squeak va a seguir y le va a poner tokens pero bueno vamos a activar la mesa que pasa que tienes lo puedes salvar y poder podría salvarlo si no había caído podría salvarlo si hubiese tenido la el ya en groces de rojo no que pone permanente en mesa porque con un aura y da más uno más uno y esto habría pasado a ser justo lo suficientemente grande habría pasado a ser 4 4 volador como dragón pues tenía furia monstruosa pues yo creo que lo salvaba no con la ficha de papel más uno más uno y habrá entrado otro permanente en mesa en respuesta el squeak más lo otro nos habría nos habría habría salvado al bicho vamos nos habría el hecho la 13 14 no vale creo que estamos perdidos esta parte también a lo mejor el mazo no es tan bueno y aquí que queremos alguna de las dos la verdad es que no quiero ahora mismo ninguna de las dos cartas ya es tarde para cualquiera de ellas vale nos hemos robado justo automata de retales y aquí lo único que podríamos hacer es matar a ese squeak con la adicta al peligro de boldan es una jugada triste es una jugada pobre casi paupérrima cuántos cuántas cartas tiene en el cementerio bueno aún no lo matamos tenemos que matar a ese squeak porque si no nos come fijaos que nos quedan 10 de vida y nada turno para el rival estamos en el hoyo estamos en el hoyo luego jugaremos una cuarta y última partida a ver si conseguimos el 2 2 2 victorias 2 derrotas con este mazo a me gusta mucho el mazo y me está gustando lo que pasa es que es eso es un poquito un poquito endeble creo que contra mazos mid range es donde más va a brillar porque te dan el tiempo suficiente para que montes tu chiringuito y luego no van a tener muchas formas de frenarlo fijaos con el caldero de agatha que se nos acaba de ir en el en juego y exiliando una adicta al peligro de boldan todas tus criaturas se convierten en series amenazas no me digas tiene otra furia monstruosa a ver si aprendo el nombre no es ya en grupo rojo por cierto si esto se lo pone a la fundición de mirra al dejar de ser criatura imagino que perdería el aura así vale entonces ahora que es un buen turno para jugar automata de retales más caldero y proteger al automata de retales vale que además va a ser difícil de matar para el rival que habría activada ojo habría activada que ría la de la dicta al peligro de boldan en pero tenemos que priorizar el esquí tenemos que priorizar quitar el esquí para poner contador más uno más uno el automata de retales vale entonces porque si no además el esquí puede volver desde el cementerio tenía cartas suficientes para volver desde el cementerio del juego a ver lo bueno es que como tiene rebatir dos si lo puede matar le va a costar maná ya va a costar casi todo el maná que tenga nos quedan cuatro de vida o sea que no soñemos no soñemos no tenemos forma nosotros de ganar vidas esto está estamos out vale de hecho nos lo mata directamente con cortar la respiración nos pega de dos tiene una carta más en mano tiene la fundición de mirra para el siguiente turno si tuviésemos algo de ganar vidas pero a lo mejor de incluso un jugar con fuego en la mano y nos lo tira la cara directamente y nos ha matado ya en este turno lo tenía bueno no tenía eso tiene descarga de rayos pero es lo mismo efectos prácticos ya venga vamos a por una cuarta y última partida cuarta y última partida vamos 1-2 con este mazo me ha gustado el mazo es el típico que bueno no puedes pretender llegar a mítico con él de acuerdo ya sabéis que los primeros días de la salida de la colección nos traje los mazos más competitivos los 7 u 8 mazos tier 1 tier 2 del formato que son buenos para llegar a mítico y ya a partir de ahí hay que intentar innovar hay que intentar divertirse y jugar y jugar cosas distintas entonces ya son mazos que algunos sí que han salido muy buenos hay alguno por ejemplo la la grull de la grull que jugamos la grull agro me pareció muy muy buena de los mejorcitos mazos que hemos jugado y otras y otras también de ese estilo que han salido muy bien y otras no pero bueno es que es así no vale esta mano está bien salimos nos faltan más artefactos pero podemos empezar a funcionar vamos a ver a qué nos enfrentamos a ver si sale un mazo midrange que como digo yo creo que es vale otro mazo agro bueno y encima sale de kumano contra kakazan porque si hubiese jugado bichillo lo podríamos haber matado con la sobretensión y haber aprovechado un poquito el maná del turno vale vamos a ver qué es lo que mete en mesa y cómo de grandes se hace lo que mete en mesa que es lo que más me preocupa segunda tierra 2-2 prisa no ruana encantadora 2-2 prisa sí efectivamente más a ver qué es lo que hace le pone la ficha de papel que es lo que me estaba temiendo que iba a hacer así que una salida terrible la ficha de papel es la de perder vida vale no hemos robado tierra nos quedamos atascados la sobretensión sacrificando el automata de retales es terrible no es una buena opción fijaos que ahora mismo casi lo único que podríamos hacer es quedarnos enderezados o sea podríamos matar el token de grabado de kumano y sacrificar el automata de retales con la sobretensión para hacer 4 daños ahí creo que es la jugada que tenemos que hacer para no perder ya la parte en este turno porque si no estamos empezando a comer un ataque de 5 cuando nos quedan 16 vidas es decir haber perdido ya la mitad de la vida este turno así que vamos a hacerlo de esta manera adversaria sedienta de sangre y aquí la parte positiva es que no vamos a recibir daños vale esa es la parte positiva vamos a bloquear a ese bicho de ahí y vamos a matar los otros dos primero con sobretensión sin más al grabado de kumano y con sobretensión sacrificando a la truana encantadora sacrificando ese artefacto con lo cual matamos todo no recibimos daño este turno bueno todo no porque queda ahí va la adversaria de sienta sangre y perdemos una vida y volvemos a no robar tierra con lo cual posiblemente lo mejor sea volver a quedarnos enderezados para hacer sobretensión sobre la sobre la adversaria sedienta de sangre vamos a hacerlo de esa manera y el siguiente turno jugamos un 3-3 que con un poquito de suerte si sobrevive pues no perdemos la partida o al menos podemos hacer un bloqueo venga va jugamos mono red control con dos tierras eso sí mono red control de dos tierras por favor dame una tierra él también se ha quedado en dos tierras pero hay que entender que su mazo con dos tierras funciona y el nuestro debería más o menos medio funcionar pero nos cuesta muchísimo más estoy deseando jugar el automata de retales pero no tiene sentido jugarlo así que nos quedamos enderezados de nuevo para otro incendiar la torre sobre su adversaria sedienta de sangre a ver qué es lo que juega a continuación lanzabelo del monasterio de acuerdo criatura que puede crecer y pollito del fénix estoy pensando si matar el pollito o no vamos a matar al adversario porque es mucho más daño el que nos va a acabar haciendo la adversaria en esta partida y a ver si no robamos tierra pues se acabó totalmente para nosotros increíble increíble la cantidad de turnos que hemos tenido que esperar para encontrar una tierra que no hemos llegado a encontrar hacía mucho tiempo que no no teníamos una partida con tan mala suerte la verdad jugamos tierra de turno con ese mi rex y nada aquí ya bajamos a nueve de vida viene un squee nos vamos a rendir y me rindo humillado no siempre se puede ganar no siempre conseguimos lo que queremos esta es la partida en la cual este es el vídeo en el cual perdimos 3 de 4 partidas 75% de loss rate no se habla mucho de loss rate pero 25% de win rate en esta partida da igual el mazo me ha gustado creo que si juegas 10-20 partidas va a haber unas cuantas partidas muy guapas de hecho la primera ha sido muy bonita estoy muy satisfecho con esa primera partida creo que ha compensado las derrotas posteriores y creo que el vídeo ha quedado bonito igualmente así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo